uno de los obstáculos más frecuentes en la lucha contra el cáncer infantil en quintana roo es la falta de oncólogos pediátricos señaló paulina castillo fundadora de la asociación mexicana de ayuda a niños con cáncer amac en quintana roo castillo explicó que este es un problema que no sólo afecta a este estado sino que es una realidad en todo méxico y que la escasez de especialistas retrasa los procesos de tratamiento y la lucha efectiva contra el cáncer infantil falta medicamentos falta muchísimo apoyo yo creo que lo que más falta son médicos no es muchas veces nos dicen hay que traer el equipo y quién lo va a operar y quién lo va a mantener y quién lo va a saber manejar no manipular quién va a dar seguimiento entonces lamentablemente ese es uno de nuestros problemas como país tenemos muy pocos oncólogos pediatras esa es la primera cosa entonces especializarse tomar la decisión de ser médico es complicado según castillo la carencia de oncólogos pediátricos impide que los menores reciban un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y oportuno lo que es crucial para mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los niños afectados por esta enfermedad pero además atender niños también es complicado pero además decidir por oncología pediátrica nos lo dicen los doctores es muy difícil porque porque en méxico se sabe que se apuesta más por acompañarlos en la muerte que en la vida entonces de verdad me lo han dicho los médicos no es fácil tomar la decisión de ser un oncólogo pediatra y eso es lo que más falta hematólogos pediatras también nos faltan especialistas no es es la primera cosa y de ahí que el sector salud que el gobierno pues se compró se comprometa más hoy se los digo así tal cual no puede ser que haya un presupuesto mayor para la infraestructura y no para la salud la fundadora damak hizo un llamado a las autoridades de salud y en las instituciones educativas para que incrementen los esfuerzos en la formación de especialistas en oncología pediátrica ya que simplemente en estrategias para atraer y retener a estos profesionales en regiones donde más se necesitan con imágenes de javier se les informo para notivision vector salazar